¿Qué onda mi gente? Esto es Wano Life, esta vez con Zunk Ya sabes mano, muchísimas gracias, Zunk for real, yeah Me ahogo en tu mar, cansado de nadar Me ahogo en tu mar, supimos ser uno de los dos ¿Qué nos pasó? Baby, ¿qué nos pasó? Ahora me encuentro aquí, una noche más Que estoy aquí pensando si amarte Para escuchar tu voz una vez más Y quizás revivir todos esos instantes Que solíamos una noche más Que estoy aquí pensando si amarte Para escuchar tu voz una vez más Y quizás revivir todos esos instantes Que solíamos pasar Interesante se ve lo que traes tú Me gustaría verlo en primera plana Buen perfume y carita de waifu Repetirlo contigo de la noche a la mañana Después de que lo hacemos me cuenta sus cosas Aún no somos nada y me cela a veces Baby, trate moderno, confundir las cosas Porque toda peli no es lo que parece Después de un par de copas yo te piden and dance No le preocupa nada Cuando yo la miro me siento que estoy blessed Que no pare nunca más Nos entendemos por qué también llama pa' entretenerse Como un encuentro casual Como si no me conociera delante de la gente Lo hace más especial Aunque sea escondida, sea el anónimo Si me llamas caigo, aunque esté eno Sé que también te dolía por un falso amor Déjame pasar lo malo que no va mejor No digo mentiras, tú lo sabes bien No sé que tú tienes, me quitas el estrés Te paso pensando en la semana Yo solo te pido, girl Una noche más Que estoy aquí pensando si amarte Para escuchar tu voz una vez más Para escuchar tu voz una vez más Para escuchar tu voz una vez más Una noche más Que estoy aquí pensando si amarte Para escuchar tu voz una vez más Y quizás revivir todos esos instantes Que solíamos pasar Que solíamos pasar Que solíamos pasar Que solíamos pasar Que solíamos pasar